No marques las horas, porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche, para vivir nuestro amor Y tu tinta me recuerda, mi remediable dolor Relóndete en tu camino, porque, porque mi vida se acaba de ir Ella es la estrella que aluna mi ser yo Yo sin su amor no soy nada De tener tiempo en tus manos Has estado yo perfecto Para que nunca se acercanme a ti Para que nunca muestra Relóndete en tu camino Porque mi vida se acaba de ir Ella es la estrella que aluna mi ser yo Yo sin su amor no soy nada De tener tiempo en tus manos Para que nunca muestra Para que nunca muestra Para que nunca muestra ¡Hola, mi vida! ¡Hola, mi vida! ¡Hola, mi vida! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!